Y a esta hora ya hay novedades sobre la vicepresidenta Verónica Abad en esta importante sesión en Ecuador. César García Vélez cuenta los detalles. Gracias Andy. La noticia en este momento es que la Asamblea Nacional le ha dicho no a la Corte Nacional de Justicia, no a la solicitud para poder enjuiciar penalmente a la vicepresidenta Verónica Abad. Ha sido aprobada la moción que presentó la asambleísta Gisela Molina con 75 votos a favor, 38 en contra y un total de 20 abstenciones. Se ha resuelto este tema. El argumento es que no se ha contado con la información necesaria para poder ejercer un voto informado al respecto de este tema. Con lo cual queda zanjada de alguna manera esta primera situación. Lo reitero, la Asamblea no da la autorización para que se pase a la fase de enjuiciamiento de la vicepresidenta Verónica Abad. Aunque hay que tener en consideración que el caso que está siendo investigado por parte de la Fiscalía es un presunto caso de cohecho, que es imprescriptible. ¿Qué significa esto? Que se puede seguir con el proceso una vez que la vicepresidenta culmine con su mandato, es decir, el 24 de mayo del año 2025. Veremos cuáles van a ser las acciones que tome en torno a esta decisión de la Asamblea Nacional. El día de hoy la Fiscalía General si prosigue con el caso que inicialmente habíamos informado sobre el hijo de la vicepresidenta Sebastián Barreiro, este por un presunto caso de tráfico de influencias. O cuál va a ser la reformulación que va a tener el giro que tendrá a partir de esta decisión que ha tomado la Asamblea Nacional. Debemos decirte que de alguna manera no se produjeron escenarios fuera de lo que se esperaba. La Revolución Ciudadana ha votado en contra de esta autorización. También varios asambleístas deconstruye, pero la mayoría de abstenciones provinieron desde el Partido Social Cristiano. Y esta nueva mayoría que está conformando el oficialismo fue el que dio los votos a favor. Hablamos de 36 asambleístas, de los 38 que votaron en contra. Así queda entonces este capítulo. Veremos qué es lo que acontece de aquí en adelante sobre la vicepresidenta. Evidentemente que tendrá ahora sí la vía libre para continuar con lo que dice la Constitución. Asumir el cargo cuando el presidente tome su licencia para ir a la campaña por la reelección. Excepto de que también, recordarán ustedes, hay un caso de una presunta infracción electoral que se está ventilando en el seno del Tribunal Contencioso Electoral que pudiese darle un nuevo giro a este asunto. Pero al menos por el lado jurídico parece que se le agotaron las posibilidades al gobierno nacional que pretendía evidentemente a través de esto postergar a la vicepresidenta de esa aspiración de asumir el mandato. Lo reiteramos, 75 votos a favor, 38 en contra y 20 abstenciones. En una primera votación sobre una moción inicial que había presentado Leonardo Berresueta ESA por aprobar la solicitud que realizó la justicia ecuatoriana, ahí solo se obtuvo 41, se necesitaban 92 votos del total para poder aprobar esa moción, la cual terminó siendo negada. Al ser la moción de Gisela Molina, la misma del asambleísta Ferdinand Álvarez, no es necesario votar esa tercera moción. Lo que estamos teniendo en este momento simplemente es una reconsideración y seguramente con eso se cerrará la votación finalmente aquí en la Asamblea Nacional. Y asunto resuelto al menos desde lo legislativo en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Tienes alguna inquietud, Andy? César García Vélez, estaremos muy atentos a este capítulo que ya está casi por cerrarse. Y digo casi porque hasta ahora toca esperar, ¿no? Las palabras de la vicepresidenta Verónica Abad de que dé alguna especie de comunicado, aunque sea una señal, a través de redes sociales para también conocer su reacción en medio de esto que la tenía como la protagonista principal. Andy, antes de cerrar esta información, quería decirte que la Corte Nacional de Justicia hace pocos minutos envió un comunicado aclarando este asunto de la reserva que existía sobre el expediente. Ahí se señala con el fin de evitar la desinformación dentro de lo dispuesto en la causa número 1772-1-2024-00020, en la cual se ha cumplido con el artículo 12010 de la Constitución de la República. Se informa, en la providencia de 12 de junio del 2024, se dictaron tres disposiciones. Una, la solicitud de autorización a la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta en funciones. Dos, convocatoria a audiencia de reformulación de cargos y de vinculación. Y tres, autorización para diligencias de investigación que, de acuerdo a los artículos 475-477 del COIP, deben realizarse de manera reservada. Así aclara que la información no es en sí reservada, sino solamente este aspecto número tres. Los asambleístas podían acceder, como te explicábamos, incluso desde Argentina o desde cualquier parte de Latinoamérica. Si ustedes ingresan al sistema de la función judicial y buscan Verónica Abad con sus apellidos, pueden acceder al expediente y ver de qué se le está acusando, cuáles son las pruebas que de momento se tienen. Lo que no era público era la posibilidad de que se dé lectura a ese expediente aquí en la Asamblea. Entonces queda muy claro cuáles eran los límites de esa reserva, a pesar de que algunos asambleístas decían no, no contábamos con la información, por lo cual entonces negamos la solicitud. Ahí, de alguna manera, las explicaciones, justificativos, que ya quedarán seguramente solo para el análisis, pues lo que se ha resuelto hoy es que no pase esto a la Corte Nacional de Justicia, por lo cual Verónica Abad respira. Te agradezco, César García Vélez, por todos los detalles, estas precisiones, y como siempre te digo, prioridad total a Candy News. Nos vemos más adelante.